Este miércoles 27 de abril, la Agencia Nacional de Regulación, Control y Vigilancia Sanitaria, ARCSA, con su coordinador, el ingeniero Sadam Belis, resolvió que los medicamentos que contengan nitrosamina con el principio activo de ranitidina serán retirados del mercado en todo el Ecuador. Esta decisión se basa en las recomendaciones de la Agencia Europea de Medicamentos, ya que desde el año 2019 se emitieron las primeras alertas a nivel mundial sobre el uso y daño que produce este medicamento. La ranitidina pertenece a una clase de medicamentos que bloquean los receptores de histamina en el estómago. Sin embargo, su uso prolongado puede provocar cáncer. Es por ello que se recomienda no consumir este medicamento. ARCSA registra 61 medicamentos que contienen el activo ranitidina, de los cuales 27 son de fabricación nacional y 34 de fabricación extranjera. Estos están disponibles en tabletas, jarabes y formulaciones inyectables. Para Radio El Original, Kenya Ceylan.